Continuando con el mes de junio, tenemos ahí lo que es What are you going to do? What are you going to do? Que es acerca de lo que nosotros vamos a hacer en parte del futuro, ¿no? Un futuro muy cercano. Tenemos el vocabulario que es go to the beach, ir a la playa. Tenemos surf in the internet, navegar en el internet. Go hiking, que es una caminata. Do aerobics, que es hacer ejercicios o aeróbicos. Go cycling, manejar bicicleta, ciclismo. También tenemos una tabla acerca de las acciones que nosotros podemos hacer en un futuro muy cercano. Near future, ¿no? Por ejemplo, go to the movies, ir al cine. Play soccer, jugar fútbol. Watch TV, mirar televisión. Read a book, leer un libro. Listen to music, escuchar música. Go to a party, ir a una fiesta. Do my homework, hacer mi tarea. Go to the supermarket, ir al supermercado. ¿Cómo lo voy a usar? Estos son los complementos a cómo yo voy a contestar esa pregunta que es what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Mi respuesta comenzaría con I'm going to. Siempre voy a contestar mi respuesta con I'm going to, que significa yo voy a. En los puntitos ponemos el complemento que viene a ser cualquiera de las acciones cercanas que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, what are you going to do? I'm going to the beach. I'm going to the beach. Yo voy a ir a la playa. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Siguiente. What are you going to do? I'm going to play soccer. I'm going to play soccer. Yo voy a jugar fútbol. Acá tenemos para completar. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Y en la imagen tenemos lo que es ir en bicicleta. Por ejemplo, ¿no? I'm going to do go cycling. O sea, yo voy a ir en bicicleta o yo voy a ir a hacer ciclismo, ¿no? Dependiendo a la acción que yo quiera, voy a completar mi respuesta. I'm going to. ¿No? I'm going to y el complemento. Nunca olvidarse de eso.